Bienvenidos a Mochicos en YouTube. Y recuerda agregarlos en todas las redes sociales. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está toda la familia, Mochicos? Es un gusto saludarlos. Estamos con la arqueóloga Mercedes Jiménez del Arco. Ella viene directamente desde Papalote Museo del Niño. Es un gusto tenerte en los Mochis, Mercedes. Muchas gracias, igualmente. Qué bueno, platícanos. ¿Qué estás haciendo aquí? Pues, montando una sorpresa para todos ustedes. Tenemos una exposición que viene desde, ahorita de Estados Unidos, pero desde Papalote Museo del Niño. Y a compartirla con todas las familias de Mochicos. Los esperamos a partir del 17 de abril para que se vengan a divertir muchísimo este espacio, al CIE, donde van a encontrar muchas sorpresas. Les va a encantar y además van a poder apreciar una de las más bonitas e interesantes colecciones que hay en México sobre juguete popular. Y lo más importante, por primera vez en México, los Mochis se deben sentir muy orgullosos y muy felices y muy contentos todas las familias. Porque por primera vez en México, Festival del Juguete, una colección de Papalote Museo del Niño. Así es, así es. Por primera vez está abriendo la gira en México. Esta exposición está desde el 2007 y ahora inicia la gira en Mochis. Así que para nosotros es un placer y un honor poder estar por primera vez en México con ella. Y pues la van a disfrutar. Son más de 600 juguetes. Van, me aseguro, a tener bellísimos recuerdos papás y abuelitos y podrán disfrutar mucho con sus hijos y poder rescatar todo el juguete popular mexicano que es tan rico con nuestro país. Recuerdo haber escuchado en algún noticiero sobre esta exposición que se inauguró en el extranjero, ¿verdad? Exactamente. Empezamos en el 2007 en Washington. Estuvo viajando por todo Estados Unidos. Ahorita venimos desde Chicago. Fuimos de punta a punta en todos lados. Y bueno, pues fascinados en México, por ejemplo, con todos los paisanos. Bueno, fue muy, muy padre poder compartir los juguetes. Pero pues ahora están en su tierra. Entonces aquí es donde más nos interesaba y tenemos muchas ganas de presentarla en el país. Y qué mejor que empecemos por acá. Así que no se la vayan a perder. Está divertidísima. Excelente. Me da mucho gusto compartir este momento contigo, mi estimadísima Mercedes Jiménez del Arco, arqueóloga. Qué bonitas experiencias compartir con tantas familias en el extranjero. Platícanos qué dicen los americanos de esta exposición 100% mexicana. Así es. Fíjate que el juguete tiene algo muy particular porque tiene un lenguaje universal. Puede hablarle a cualquier persona y a cualquiera mueve sentimientos y mueve fibras muy sensibles. Hay muchos juguetes que tenemos en México que son de origen europeo. Entonces, claro, con nuestro estilo, ya sabes, como siempre, puesto muy, muy particular de los artesanos en cuanto a los materiales que se utilizan, los colores, las formas. Pero a final de cuentas es un juguete que a lo mejor viene de otro país. Y cuando lo ven otras personas, cuando lo ven extranjeros, inmediatamente se conectan con sus propios orígenes. Entonces, es un privilegio el que podamos tener tanto en el juego, que es tan importante para el desarrollo en los niños, como en el juguete, una forma de comunicarnos y ni siquiera tenemos que hablar. Excelente. Estaremos por acá el día de inauguración compartiendo con ustedes. Y bienvenidos a Los Mochis, mi estimadísima arqueóloga Mercedes. Bienvenida a Los Mochis. ¿Qué te ha parecido la ciudad? Platícanos. No he conocido mucho, pero por lo pronto su gente es divina. Oye, hombre, pero fíjate qué trabajadora, a las cinco de la mañana te vas de aquí. Casi, casi, todo lo hacemos para que ustedes de veras lo disfruten. No hemos podido conocer, pero esperemos que los últimos días podamos conocer, pero de verdad que nos llevamos un maravilloso sabor de boca, porque la gente es de la mayor hospitalidad que te hay en la República, ¿eh? La verdad, hay todos muchos lugares. ¿Y la comida qué te ha parecido? Ah, delicioso. Sí. Hay los tamalitos de... Oye, que para ti, no sé qué restaurante te han llevado rápidamente, hay diez segundos, a ver. Los de aquí cerquita te han dejado, no creas que he salido mucho, pero muy contentos, muy emocionados y muy entusiasmados, porque para nosotros de verdad es un privilegio poder estar trabajando aquí en Los Mochis y en el CIE en específico, que se han portado de maravilla, con un interés y un compromiso realmente admirable. De verdad, se los digo, hemos estado en muchos espacios y es como poca sede se nos ha entregado, así que, pues, esperamos que tengan muchísimos... o sea, estamos seguros que va a tener mucho éxito y que la disfruten y vengan todos a verla. Excelente. Vengan todos. Gusto de saludarte, nos vemos. Igualmente, hasta luego. Bye. Bye. Bye.